Se habla de que Corea del Norte va a darle artillería a Rusia, entonces es algo extraño, nunca esperaría yo que Rusia tuviera que hacer esto, hay otras señales ahí extrañas que no vamos a entrar, porque son más de la cuestión de tierra y tratamos de quedarnos en el aire, a ver, y bueno, vamos a ser cautelosos, como dijimos en el primero, los números y la fuerza en sí misma siguen estando a favor de Rusia, yo soy pesimista, yo creo que eventualmente Rusia va a, si bien tal vez no a ocupar toda Ucrania, va a lograr sus objetivos o la mayoría de ellos por la cuestión de los números y la fuerza enorme que tiene, aparte esta ha sido una estrategia rusa milenaria de desgastar al enemigo con oleadas de personal, de soldados, hasta que el enemigo se canse o se quede sin munición y ganemos, esto no es especulación, la historia rusa, eso ha sucedido, entonces va a ser interesante ver cómo se desenvuelve la siguiente fase del conflicto, qué papel va a jugar el invierno, hay que recordar que el invierno no es ajeno para Ucrania, como ya lo dijimos, habrá que ver si vendrá una contraofensiva rusa, que seguramente lo habrá, o si Ucrania se concentrará en recuperar más territorios anexados, que es una posibilidad, a donde sí, aquí cuidado, aquí sí, en los territorios ocupados de Crimea, sí hay tropas rusas que están teniendo un desempeño mucho mejor, aquí sí hay tropas élite en el campo de batalla, habrá que ver qué pasa ahí, a ver qué va a pasar en ese sentido, sin embargo, los ucranianos han demostrado ser, yo considero, y esto otros también lo consideran, soldados más motivados, hasta cierto punto tal vez mejor soldados que lo que han enfrentado, mejores pilotos, están infinitamente más motivados, mejor alimentados, mejor cuidados, reciben armamento occidental de mejor calidad que la de los rusos, poseen mejor inteligencia provista por Estados Unidos y la OTAN, y los aliados a todo lo largo del espectro de mando de los propios rusos, entonces, o sea, lo que quiero decir es que a veces parece que la inteligencia que recibe Ucrania es mayor o mejor que la que tienen los mismos rusos, en proporción Ucrania ha dado mejores resultados militares hasta ahora, que el supuesto segundo mejor ejército del mundo, hay que, no hay que perderle vista ese punto, quien por cierto, en estas derrotas, aquí, ojo, historia, con estas derrotas y humillaciones, es muy probable que Rusia deje de ser visto como un poder global, cuidado, esto puede pasar, puede que deje de ser una gran fuerza móvil, mecanizada, no sé, hay mucha especulación en el futuro, pero si Rusia no sale bien librada de este conflicto, es muy probable que pierda su prestigio como una potencia global. Claro, aquí lo, la única certeza que tenemos de esto es que alguien en la inteligencia rusa metió la pata, pero a lo grande, dio datos que no eran correctos, y sobre esa evaluación mala, se lanzaron a esta aventura y no está resultando lo que ellos pensaban. Sí, vamos a ver qué pasa, un comentario que salió en esta conversación que tuvimos varias personas, una de las lecciones que han salido en el conflicto es, y esto, ojo, para quien por definición cree que algo por ser de una nacionalidad es mejor, ¿no? La lección ahí es que lo que digas en el papel no necesariamente es lo mismo que veas en la realidad, de igual modo, en consecuencia, no es lo mismo capacidad que habilidad. Entonces, aquí hay una frase que podemos desmenuzar por mucho tiempo sobre qué está pasando. Y como te dije, ¿no? Solo hay que ser observadores de lo que venga en la siguiente fase. Yo sigo siendo pesimista, espero que Ucrania, abiertamente lo digo, espero que Ucrania subsista, prevalezca, pero Rusia es un poder infinitamente superior a lo largo de la historia. La historia de lo que cuando se enfrenta a situaciones como esta, donde llega un lugar, lo golpean, se retira, regresa con fuerza mayor y termina ganando la guerra. Alrededor del 50% de las guerras que ha peleado Rusia las ha ganado de este modo. Entonces, soy conservador en cuanto al resultado. Híjole, está muy complicado. Esperemos, yo esperaría irnos por otra dirección y que ya empezara China y Estados Unidos a negociar ya directamente con Rusia una salida a este asunto para que no se nos enrede más a todos, ¿no? Eso sí es preocupante. Es una situación muy preocupante en la que estamos actualmente, ¿no? Entonces, hay que estar observadores, perdón, observantes y esperarlo mejor. Hay ahí unas lecciones ahí que han salido para la OTAN, que va a tener que reajustar también muchísimas cosas en base a los errores que han tenido los rusos. Tal vez estemos viendo el final del avión multi-roll y volvamos a los conceptos de los aviones especializados. A ver qué pasa, ya ves que esas cosas van y vienen. Pero bueno, esta ha sido una de las mayores lecciones aquí. Y ahí te va. El concepto de la defensa aérea integrada ya no parece ser tan definitivo como se pensaba. Un país puede negar el espacio aéreo, no dominarlo por periodos breves de tiempo y echar a perder tu estrategia aérea. Es lo que se ha visto aquí. Esta es la primera vez en la historia que probablemente estemos viendo una guerrilla aérea. Interesante, ¿eh? Sí, o sea, no estás haciendo una guerrera total como lo vimos en las guerras del Golfo en los Balcanes, ¿no? Exacto. No atacas todo el... Bueno, la idea es atacar todo el sistema, pero cuando no puedes. Y de repente es como muy extraño. Se ha visto que aunque mates muchos radares, otros siguen activos, ¿no? La gente va a decir, así ha sido desde siempre, ¿no? No siempre ha sido así, ¿no? Se atacan los centros neurálgicos y las baterías quedan aisladas por logística y por rango, pero pierdes toda la descoordinación y aquí parece que no está sucediendo así, ¿no? Entonces estamos viendo un nuevo capítulo en la historia mundial de la defensa aérea. Y Mariano, pero antes de que terminemos la transmisión, ¿viste lo de los Sukhoi 57? Sí, esto es significativo porque tal vez Rusia esté contemplando, disputar la superioridad aérea de otro modo ya en Ucrania, ¿no? A lo mejor en esta contraofensiva que se debe estar desarrollando de su lado, están ya considerando echarlos a la pelea, lo cual pues evidentemente es importante porque es uno de los aviones más avanzados del mundo, ¿no? Entonces probablemente esté ahí para trabajar en red como se cree que está diseñado con otros Sukhoi 57 y estén pues tratando de cazar o de contender el espacio aéreo, atacar los sistemas de misiles ucranianos, entonces por ahí puede ir, ¿no? En Sukhoi 57 es un avión muy, pues se sospecha que es un avión muy, muy eficaz, realmente la prueba que tuvieron en sí. Yo creo que solo se sospecha. Pues sí, puede ser realmente porque no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Yo creo que la mejor actuación del Sukhoi 57 fue en Top Gun. Exacto, veremos qué pasa, es muy buena esa, ¿eh? Veremos qué pasa, el problema aquí es que Rusia va a exponer la tecnología si decide usarla, hay que ver con qué limitantes la usa, ha sido muy conservadora, entonces hay que ver cómo utiliza el Sukhoi y veremos, ¿no? Ucrania está cada vez más activa, hace un par de días vimos dos Sukhoi 24 Fencer atacar una pequeña columna de tanques escondida en unos bosques y destrozaron, una columna de tanques rusos, es un ataque, parece, o sea, increíble la manera en que lo grabaron, ¿no? Fue de libro, significa que un avión tan complejo como el Sukhoi 24 está volando del lado ucraniano, eso refuerza lo que habíamos dicho. Está activo, está interesante. Entonces, evidentemente Ucrania está tomando o está cada vez teniendo más operaciones aéreas y los rusos no quieren permitirlo, van a traer un avión como el Sukhoi 57 para tratar de anularlo, ¿no? Ucrania está integrando sistemas aéreos de defensa de la OTAN tremendamente efectivos, entonces esto se va a poner muy interesante, realmente es imposible decir qué va a pasar, pero hay que estar observando. Oye, pero ¿van a exponer los rusos el Sukhoi 57 a todo el montón de manpats que tiene Ucrania? Todos los sistemas aire-aire. Hay que ver cómo lo... Tierra-aire, perdón. Sí, y no solo eso, ¿eh? Del lado de la OTAN, digamos en las fronteras del lado humano y sin invadir el paseo aéreo ucraniano, hay muchos aviones de la OTAN de inteligencia que están observando y escuchando y grabando toda la electrónica, todas las señales electrónicas que se pueden. Entonces, el avión va a estar exponiéndose a muchos riesgos, uno de ellos es el derribo, por supuesto. Si lo llegan a derribar y componentes del avión caen en manos de Occidente, de Ucrania y por lo tanto de Occidente, olvídate, ¿eh? Olvídate. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Realmente decir exactamente qué va a pasar es imposible, pero todas estas posibilidades que acabamos de decir pueden suceder, ¿eh? Híjole, yo veo un riesgo muy grande con esto, ¿no? Dado que no hemos visto los resultados esperados por parte de ellos, ¿no? Con el armamento que tienen ya deberían mantener el espacio aéreo controlado y no lo tienen así. Y entonces meter... Sí, en teoría. Meter tu mejor avión a riesgo de que te lo puedan derribar. Está medio... Es que, mira, como lo dijimos, ya van seis meses de guerra y en seis meses las capacidades aéreas se van degradando por falta de mantenimiento. Algo que también sabemos ahora es que aviones como el Sukhoi 35, Sukhoi 30 son un problema de mantenimiento. Para la gente que dice que lo deberíamos comprar en México, hasta los rusos tienen problemas para mantenerlos porque son altamente demandantes de nuevas piezas. Las piezas de recambio son... O sea, no es como reemplazas un motherboard o un chip. Parece ser que darle mantenimiento a un Sukhoi 30, Sukhoi 35 es problemático, muy caro, porque hay que cambiar piezas, no sólo una refacción pequeña. Entonces, eso también puede ser un factor, ¿no? Entonces... Bueno, pues antes de despedirnos me gustaría comprometerte a que hiciéramos una mesa de ese tema y pusiéramos como ejemplo a los Sukhoi Superjet 100 que tiene Interjet y que fueron una parte muy importante en la quiebra de la empresa, ¿no? Eso creo que nos podría dar mucha claridad respecto a cómo se están manejando estas situaciones. ¿Qué te parece? Sí, es una pena. Podemos analizar en general, yo te contestaría, analizar en general cómo se ha desempeñado el material de origen ruso y Ucrania, ¿no? Porque Antonov ha estado aquí en México y, bueno, podemos analizarlo, ¿no? Y sacar algunas conclusiones. Me parece muy bien, Mariano. Pues ya quedamos entonces y pues no nos queda más que agradecerles a todos que nos estén escuchando y nos vemos para la próxima. Que estén muy bien. Gracias. Buenas noches. Hasta luego a todos. Bye. ¡Gracias!